Bueno, teníamos la ecuación de Schringer en una dimensión espacial, no directamente hfc, no, donde ahí teníamos la energía cinética y la energía potencial. Bueno, tenemos que considerar si queremos pasar a tres dimensiones espaciales. Primero es si el Hamiltoniano es lo que estamos considerando. En el caso clásico, que es un medio mb cuadrado potencial b, bueno, esto podemos reescribirlo. Si lo tomamos desde el punto de vista de escribir esto con p, y p lo pongo en forma vectorial para hablar ahora de p de x, p de y, p de z, en ese caso esto lo podemos escribir como 1 sobre 2m, px cuadrado más pi cuadrado más pz cuadrado más b. Entonces cuando era la forma que teníamos las tres coordenadas de p, en el caso de la energía cinética se sumaban, quedaban de esta forma. Pero en cuántica, esto es clásico, en cuántica, p ya sabemos que se transforma en h barra sobre y y derivar en x. Así lo teníamos en una dimensión. Pero en tres dimensiones ahora debemos considerar, px va a ser lo mismo, pero ahora pi va a ser derivar en y y pz va a ser derivar justamente en z. Entonces, en ese caso, podemos llamar a p, h barra y y el operador nabla, porque el operador nabla, lo que nos dice es justamente esto, pero en forma de operador. De esa forma, la ecuación de Schrodinger pasa a ser la derivada temporal de psi, eso no cambia. Y acá obtenemos menos h cuadrado 2m, el operador nabla al cuadrado, psi, más b psi. Entonces, hay que tomar esto como si el operador nabla que lo podemos tomar como el gradiente. Y entonces, el gradiente estaríamos tomando derivada en x, derivada en y, derivada en z. Bueno, pero cuando consideramos nabla al cuadrado, o sea, gradiente por gradiente escalarmente, podemos pensarlo como ddx, ddi, ddz. O sea, que multiplicar escalamente, si uno quiere, y va a quedar derivada segunda en x, más derivada segunda en y, más derivada segunda en z. Eso es exactamente lo que nos va a quedar en la ecuación de Schrodinger. Este operador se lo llama Laplace A. Se puede escribir entonces de esta forma, también se puede encontrar de esta forma. Entonces, en estos casos de tres dimensiones, estamos considerando que ahora, si llamamos r al vector x, y, z, lo que significa ahora es que tenemos un potencial que, vez de x, depende de r, y la función de onda ahora depende de r y de t, de x, y, z, y, z. Entonces, la probabilidad de encontrar una partícula en un volumen infinitesimal, el volumen infinitesimal, vamos a llamarlo de cubo r, que va a ser de x, y, y, z. La probabilidad va a venir dada por, justamente, hacer la integral del psi al cuadrado de cubo r, y si lo hacemos, obviamente, entre menos infinito y más infinito, igual voy a sacar eso porque parece como si fuera en una sola dimensión, y acá estamos en tres dimensiones, como voy a poner en r3. Bueno, eso va a tener que dar uno. Bueno, si el potencial es independiente del tiempo, podremos llegar a tener, entonces, estados estacionarios, que la única diferencia es que vamos a considerar el r, o sea, el x, y, z, donde podemos tomar una parte que solo depende de r, y después la parte que depende de tiempo va a ser igual que como la consideramos en una sola dimensión. Por supuesto, estos psi nes que dependen de r, que son distintos de estos, y, bueno, van a satisfacer la coosión de Schroeder independiente en tres dimensiones, y la podemos escribir de esta forma, con el laplaciano. Y la solución general va a ser también muy parecida a lo que teníamos en una dimensión, en el caso de los estados estacionarios, pero, bueno, considerando que ahora depende de r, y no solo de x. Y, bueno, vamos a ver, 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 vamos Gracias por ver el video